ah ahora lo vamos a presentar polvo bueno amigos una vez que hemos hecho corte así no todo lo que es triángulos así corte para el zócalo y ahora cómo debemos pegar y cómo debemos trabajar con este rodón rodones a los filos así como se ve estamos viendo definitivamente falta preparar ahora lo vamos a preparar como debemos trabajar lo presentamos ahí ya está presentado ahora también he hecho corte también acá para este primer zócalo ya está ahora lo voy a preparar ya está lo voy a preparar de esta manera corte lo que tengo que tiene que dar exactamente tiene que ver precisión al filo de acá no entonces se corte con esta máquina siempre van a circular ya está ahora sí ahora debe conseguir ya está ahora sí ahora Y es importante También debe ir Este filo Debe ir en punta ¿Con qué finalidad? Para que se asiente De esta manera Así Lo sella Así como se ve Lo sella Así como se ve Lo sella Esa es la manera correcta ¿Por qué pasa si lo pongo así? Se nota Pongamos así ¿Ves? ¿Se da cuenta? No es porque este de acá Rotoplast tiene ovalada O sea ovalada Como media Media luna Como redonda Entonces No encaja Y tenemos que ser En forma Mira así De esta manera En este filo Para que encaje ¿Se da cuenta? Desde la cámara Así No encaja ¿Por qué? Está ovalada ¿Sí? Una fijadita más Y ya está Así queda Debe encajar De esta manera ¿Se da cuenta? Ahora Todas estas paredes Ya estaba pintada Ahora lo que hemos hecho Ahora es picarla Siempre debe picar Porque este de acá Es una base De una base Que sale blanco ¿No? Sale Entonces Si lo ponemos acá Encima Se va a salir Lo que tenemos que hacer Entonces Es picarla Así Con la misma máquina O también con un combo y cincel ¿No? Que picarla Picarla Y luego Recién A pegarla Y debe estar limpio también Ya hemos limpiado todavía Así como se ve ¿No? La única manera Es Pegar Acá tenemos pegamento Hemos preparado Pegamento blanco Siempre Así como se puede hacer Es Un guacel Un guacel Es pegamento Blanco Extra fuerte Flexible Ese es pegamento Y ahora Lo vamos a aplicar De esta manera Siempre Lo aplicamos De esta manera Acá no se puede meter Como se puede No se puede Echar con raspín Sino Con Solamente Con 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 este Un barilejo chico Nada más Nada más Siempre Precita Para que agarre bien Ya está Lo vamos a aplicar Ahí Falta un poquito más Para que quede mejor De esta manera De esta manera Lo que estamos haciendo Así como se ve Ya está Y así va quedando Todo este filo Remate Así como se ve Y nada Mira ¿Ves? Sellado Esa es la manera Que debemos trabajar ¿No? Así Ahí está ¿Se ve? Y ahora Luego Lo vamos a aplicar Esta Igual De esta manera Igual De esta manera Y vamos a aplicar Acá Así como se ve Y ya está Así debe quedar Ya está pegado Ahora lo vamos a poner Como esta Como esta Lo vamos Este lo hacemos Especialmente Para los principiantes Que quieren aprender ¿No? Como lo hacemos Como lo hacemos Zócalo De una grada Tratamos de De enseñarle Como debe Deben Hacer Este Pegar En un zócalo ¿No? Así como se ve Así como se puede Pegar Siempre lo he hecho Un poquito más Y ya está Para que agarre mejor Lo vamos a poner Esta Arriba Que es el final De comienzo Y así como siempre Lo vamos a hacer Así De esta manera Y ya está sellando De esta manera Siempre Con combito de goma Yo hago siempre Así De esta manera Debe ver Exacto Precisión Así como se puede Observar Siempre Trabajar limpio Para que se ve bonito De esta manera Limpiando siempre Yo trabajo siempre limpiando Así como se puede ver Así como se puede ver Queda Como se ve De acá ¿No? Una sola Línea Todo el filo Bien Así como se ve De acá Igual Igual Con el corte Como se ve Muy mayor Así como se ve Todo De esta manera Como hacemos Todo lo que es zócalo Y así Suciente Hemos avanzado Aquí se puede observar Todo este zócalo Hasta la forma Corte Exacto Exacto Solo falta trabajar Un poco Y ahí Y se ve Nada Así Todo esto Así se ve Todo Todo Así como se ve Igual también Acá Así como se ve Corte Así De esta manera Podemos observar Los pasos Van subiendo Así 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 como se ve Quedo Una grada Elegante Así como podemos Ver en este momento Y así queda terminado Queda Tiene Tiene iluminación Diferente Así como se ve Quedo terminado Toda esta grada Como vemos Está todo terminado Y primera Así como se ve Tiene